Hola chavales, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva reacción en el canal donde vamos a reaccionar a Sicario Remix Dillinger, que Dillinger me lo recomendaron mucho ayer creo Y nada señores, vamos a reaccionar a Sicario Remix con, con, nada más y nada menos, con Neutro Shorty Sí señores, Neutro Shorty otra vez en el canal Y nada señores, vamos a reaccionar a esto, vamos a reaccionar a esto Se subió, se subió fecha el 25 de diciembre de 2020, eh Tranqui, tranqui, ahí no más Eh, ya tiene un millón, eh, buenardo, buenardo Vamos a darle un pedazo de like y nada señores, vamos a reaccionar a esto Ok A ver, para ver Si estoy bien ahí, si estoy bien, ¿no? Vamos para acá Ok Dillinger Dillinger Shorty Este video fue borrado a nivel mundial ¿Qué? Gang shit Para los haters, eh Gang shit Dillinger 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 Parece bueno el videoclip, eh Mi mamá está clara que en la calle nada se me hace difícil No, pero perdón Por eso es que odio a la calle y lo que hacen llamar vida fácil No, pero perdón El barrio está raro, no hay objetos caros por culpa de la crisis Drogas y disparos, muertos los hermanos, una guerra nazi Mi mamá está clara que en la calle nada se me hace difícil Por eso es que odio a la calle y lo que hacen llamar vida fácil Por eso es que odio a la calle que hacen llamar vida fácil Barras Parece bueno Dillinger, eh No, 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 no Pero para un poco Pero para un poco Dillinger, por favor ¿Qué? Existe aunque nadie lo ha visto Yo también creo en Dios Y nada Buena esa, eh Yo no soy el mejor que tal, ni mejor que tú, ni mejor que aquel, hijo de chango que habla con Lucifer, pero ignoro la firma sobre el papel, sus perras llegan, quieren inhalar, popper quieren, no les voy a negar ¿En dónde puede ser que está el videoclip? O sea, ¿dónde grabaron este videoclip? O sea, aparece arriba de una casa ahí, ¿qué? No entiendo Pero ignoro la firma sobre el papel, sus perras llegan, quieren inhalar Ahí, 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 miren, o sea, ¿qué? No me llamen que aquí no hay señal, maldito Movistar No me llamen que aquí no hay señal, maldito Movistar Qué locura Barras para, para Movistar ahí Cigarro, ganillo, escritura, músico, camoto, con nalgas duras Tú eres tipo serio, vio el pozo del cura Me curan amistad y me da la dilla Ya que por la espalda mataron ardilla En mis días grises, refresco y canillas Recortando al joiler, jueves de costilla Mi mamá está clara que en la calle nada se me hace difícil Difícil Por eso es que odia la calle y lo que hacen llamar vida fácil El barrio está raro, no hay objetos caros por culpa de la crisis Aquí lo que es que no hay Curra el estribillo, o sea, no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido lo bueno que es del estribillo Es pegadizo, es pegadizo, no, 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 me lo puedo creer No, 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 pero cambió la base y todo, eh Cambió todo el estilo de la canción, cambió, mirá No, 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 muy bueno, muy bueno O sea, qué palabreo que tiene No, tengo un miedo de... Yo no estaría ahí, eh, yo no estaría ahí Acá, yo no estaría ahí, mirá si esto se rompe y se... Igual es que... Ah, igual queda salpita el piso, pero... Tengo miedo, eh No, 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 me seba mucho que también Neutro Shorty cante el estribillo Me sigo a tu baquera, va a tener más vida fácil Ah, no, pensé que iba a cantar el estribillo, pero bueno El perico es que era un menor, pero más cara está la mortal Así que controla las notas, porque andamos feo y sin miedo a matar Mi mamá está clara que en la calle nada se me hace difícil Difícil Por eso es que odia la calle y lo que hace es llamar vida fácil No, qué locura el, 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 qué locura También me recomendaron otro tema de Dillinger que se llama Guerra Y nada, lo vamos a reaccionar también en el canal, decir que tense pendiente El barrio está raro, no hay objeto caro por culpa de la crisis Drogados y disparos muertos, los hermanos, una guerra nazi Señores, ¿me pueden decir quién es el productor de esto? Dirigido por Zama... Zama Lioa Director, ok, productor Lil Eyley Ay Dios mío, soy horrible Mejor, mejor Mi mamá está clara que en la calle nada se me hace difícil Por eso es que odio a la calle y lo que hace... Soy horrible para pronunciar, eh Soy horrible para pronunciar nombres Me gustó el flow ese de Neutro Shorty Que afinó a la voz La calle nada se me hace difícil Por eso es que odio a la calle y lo que hace es llamar vida fácil No No Yo me he tocado por culpa de la crisis Drogados y disparos muertos, los hermanos, una guerra nazi Esa es el Dillinger, el Guarapáquil No Rep, rep, rep Neutro Shorty Neutro Shorty cada vez que saca un feat la rompe, eh Dillinger también me gustó mucho, Dillinger, qué locura, eh Qué locura, me encantó el estribillo de Dillinger Me sorprendí, eh Me sorprendí, Dillinger También, eh Díganos en los comentarios si Dillinger es, eh Venezolano también, ¿no? ¿Qué me sacás del dedo? Espera, 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 eh ¿Qué me sacás del dedo? Ah, y vos también Ah, no, no, no Estoy enojado, tío Abram ¿Puede ser el hermano de Dillinger? Patos Gans Estoy todavía esperando el álbum de Neutro Shorty que cada vez queda más cerca, eh Ojo que vi en Instagram que grabó un videoclip ya, eh Cuidado, cuidado Estoy nervioso y también emocionado Cuidado Uy, uy Batos, ah, patos, entendí Batos Gans Qué locura, eh Qué locura Y nada, señores Espero que les haya encantado la reacción Suscribanse al canal Dejen un pedazo de like Y nada, señores Me ayudarían En serio Me ayudarían mucho Suscribiéndose al canal Queda poco para los 2000 Así que, por favor En serio Ayúdame Ayúdame Y nada, señores Venezuela en la casa La verdad que me encantó Sicario Remix Lo voy a empezar a escuchar más seguido No, ese estribillo me gustó mucho Me gustó mucho Y nada, señores Nos vemos en la próxima Yo soy Yanoman Y me despido Bye, bye I'll always be a child at the bone